Sexenio TV presenta Mexicanos, viva la independencia nacional Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad Viva Hidalgo, viva Allende, viva Aldama, viva Morelos, viva Guerrero, viva Josefa Ortiz de Domínguez Viva Leona Vicario, viva Puebla, viva Puebla, viva México, viva México, viva México Viva Viva Sexenio TV presenta Sexenio TV presenta